Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoE. Estamos en el McDonald's de Israel. Es un McDonald's kosher y vamos a probar varias cosas a ver qué tal están. ¿Son igual que en Madrid o son diferentes? Busqué el Burger King, pero el Burger King tenía el Whopper y tenía todo prácticamente igual. O sea que me meto aquí y ahora os cuento, ¿vale? Ya estamos aquí. ¿Están en inglés y en hebreo? En inglés, porque si no en hebreo no nos enteramos. Oye, ¿le hago a dónde le hago? A ver, inglés. Inglés, venga. Inglés, hola. Vale, vamos a comer aquí y vamos a ver un menú. Bueno, esta salsa no sé qué es. Espero que esté buena. A ver, ya me di... Es el Big Mad. Gástate algo de pasta, tío. ¿Cómo es el de arriba? ¿El de arriba? Venga, esta. Y luego con barbacoa, con mayonesa, con mostaza, con mayonesa. Sí, la voy a customizar porque le voy a quitar la cebolla. ¿Dónde está la cebolla? Fuera. Esto nada. Y le voy a poner más pepinillos. Ah, no. Esto no sé cómo se pone. Ah, extras. Extra de... Aquí está. Extra. Y a ver si se le puede poner queso. ¿Dónde está el queso? Pimenta, lechuga, tal, 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 tal. Ah, la cebolla esta que me gusta, la que está frita. Mi más ketchup, tal, 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 tal. Perfecto. Confirmamos. Este. Patases de gajo. Coca-Cola normal. Y... ya está. Y esto... no, vasos no quiero. No quiero en este momento. Y ya está. Que son 60... no voy a participar en esto. 63 Knicks. Que al cambio no sé más o menos cuánto es. Ahora os lo pruebo y os digo qué tal. Bueno, pues he pedido un menú mega no sé qué. La hamburguesa es esta. No sé si voy a poder comerme la entera. Es una auténtica bestialidad. La Coca-Cola es normal, ¿vale? La Coca-Cola normal. Y las patas de gajo son como... Un poquito más grasientas, ¿vale? También las personas que han venido conmigo han pedido... Un Marrolla de Luz, para saber cómo es en España. Y han pedido también un... Un Big Mac, para saber cómo es en España. Muy importante. Este es un restaurante Coser. Coser significa que... Bueno, que... Que el animal tiene que ser matado de una manera... Es un... Es judío. No es judío. Pero... ¿Qué pasa? Que no puedes comer carne y mezclarlo con la leche. ¿Se me está viendo? Así. No puedes mezclar carne y mezclarlo con la leche. Entonces, si tú pides esta hamburguesa y pides un helado... No te deja ir. No puedes pedir este producto. Tendrías que cancelar el pedido. Y luego volver a hacer otro pedido nuevo. Y... Eh... Pedirlo... Pedir el helado. Ha costado unos 15 euros, eh. Hombre, el menú es grande, eh. El menú es grande, eh. Pero el menú es como una típica oferta esta que hay en España o en... O en Inglaterra de... Un menú por cuatro euros o así. No he visto nada ni una oferta. Imagino que sí. Luego voy a mirar... El menú era infantil de niños. Para hacerme más o menos una... Un... 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 ¿Cómo es en España? En España vale... Eh... Cuatro euros. O tres noventa. O cuatro cincuenta. A ver... Entre tres... Entre cuatro y cuatro cincuenta. Voy a ver cuánto cuesta aquí. Ese menú, ¿vale? Pues voy a empezar a comer y ahora os cuento un poquito qué tal está. Esta es la hamburguesa... La... La... La más royal. Que en España es muchísimo más pequeña. Que es muchísimo más grande. Eso sí. Son lentos, lentos, eh. A ver... Son un poquito... Son un poquito lentos. Y... Así están. Me... Me ha hecho falta algo de queso. En las hamburguesas. Un poco de queso. El bitmap es este. El bitmap se parece más a... El bitmap sí que se parece más a... 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 Al de Europa. El bitmap sí. Pero el... Las hamburguesas son muy grandes. Pues os cuento. Lo mío ha costado unos quince euros. Quince euros. Y un menú más royal más un menú bitmap ha costado... Eh... Lo estaréis viendo por aquí porque tengo que hacer el cálculo. Voy a darle el primer bocado a... A esta monstruosidad. A ver qué... A ver qué... A ver qué tal es. A ver, voy a abrir esto porque esto es ketchup. Pero es que aquí hay otro que no sé qué es. A ver. ¿Esto qué es? Esto es... Esto es mayonesa. Sí, sí. Comiendo. A ver, voy a echar un poquito de mayonesa por aquí. Y un poquito de ketchup. Chup. Un poquito de ketchup. Chup. Y voy a darle el primer bocado a ver qué... Ahora os cuento a ver qué tal. Muy rico. Muy bueno. No sé si voy a poder comerme lo entero, pero... He pedido esta salsa pensando que era la... Esta que es como mayonesa. Del McDonald's. Y mira lo que es. No tengo ni idea. A ver a qué sabe. Voy a probar esto Es como una miel Pero pastosa, pastosa, pastosa No me gusta nada Bueno, os cuento una cosa La carne está un poco seca Lo único que, claro, yo quería queso Y me he dado cuenta de que al ser un McDonald's No puedes mezclar carne con leche Y claro, que se lleva leche O sea que, nada Hemos cogido también unas testas de pollo Que son como las pechugasas de pollo del Kentucky Y ahora voy a ver si esto es pollo o qué es Esto parece decir machacado Le he intentado dar otra oportunidad Pero va a ser que no Sí, esto es pollo normal Y un poco lentillos son Y no tienen casi 60 Somos 6 personas aquí Pero Está bien No está mal Ah, muy importante Estas patatas Le hay que pagar Extra, dinero Si te quitan la Coca-Cola Le pides un zumo Otra cosa que es un refresco Pagas también extra Esto pica un poco Luego, la mayoría de luz Venía con pimienta Hay que estar dentro para quitarla Porque si no Te comes eso con pimienta Ah, lo de las calorías No está muy bien Que vienen con esta etiqueta Entonces aquí vienen las calorías El peso Por lo menos algo es algo No está mal Pero También es que yo estoy muy acostumbrado El de McDonald's de España O sea que Incluso Si me gustara otro He comido McDonald's en España En Londres En República Dominicana En Nueva York Y aquí Para mí es mejor el de España El de Nueva York También me gustó bastante Pero Me gusta el de España Que pueda pedir mayonesa Quechua, mostaza Cosas así El de Santónico También está muy bueno Y este Diría que es el peor Entonces yo creo que ese O por sabores Especias No me hace mucha gracia Bueno pues ya hemos terminado Casi casi no me he podido comer La hamburguesa Me ha dejado un trocito Las patatas Me han gustado casi Y la verdad es que De la comida Que he probado aquí Para un español Yo creo que es Lo mejor También este es un restaurante Coser A lo mejor un McDonald's Que no sea Coser Es diferente Porque lo que he comido Muchas especias La carne Si que está bastante buena Pero luego Hay como una salsa Que es como de cacahuete Machacado Que sabe Sabe más pasta No sabe muy allá El agua Tampoco me ha convencido mucho La guacola se ha ido aquí En dos sitios Y luego he probado Una fanta de fresa Que también la probé En Nueva York Que también me gustó bastante Y en conclusión Esto ha sido No he visto ninguna oferta Así Ah voy a ponernos el precio Que os he dicho antes De cuánto vale El menú este infantil De niños Aquí Y cuánto vale en España Para saber realmente El precio Porque claro Yo he pedido un menú especial Que costa más caro Pero a lo mejor hay un menú más pequeño Que costa más caro O sea que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Deisle un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao